En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal mis amigos? Buenas noches. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día viernes 25 del mes de febrero del año 2022 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por Auto Care, su auto en manos expertas. Y por Lungomar Bar and Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Nosotros estamos transmitiendo de manera exclusiva a través de caribemix.net. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. A la derecha está la K y la M de Caribe Mix. Compartan con sus selectas amistades la suscripción para que puedan recibir las notificaciones de nuestra producción deportiva, la cual realizamos de lunes a viernes en nuestro horario comprendido de 10 a 10 y 30 de la noche. Y para aquellas personas que deseen sumarse y seguirme a través de mis redes sociales, estoy como Iván Mieses en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaremos con ustedes nuestros amables seguidores que están en sintonía con nuestra producción deportiva Básquetbol. Y durante los próximos 30 minutos, un servidor, Iván Mieses, baloncetista inmortal del deporte dominicano clase 2005, en mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y desde nuestros estudios de radio y televisión, ubicado en la ciudad de Allentown, Pennsylvania, Estados Unidos, los señores Néstor Tatis y Osiris Rodríguez, quienes son los encargados de la dirección técnica de nuestra producción deportiva Básquetbol. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio, y esperamos que el contenido como cada noche preparado con profesionalidad y actualización, resulte de su completo grado y satisfacción. Señores, hoy es viernes. Thanks God, it's Friday. Ese era el título también de una canción, pero aquí en la República Dominicana se hace mucha vida social también los viernes, pero independientemente, nosotros como cada noche tenemos el compromiso de dar a conocer a ustedes todos los aspectos más importantes. Y como esta es mi pasión, que he mantenido durante 37 años en los medios de comunicación, entonces nosotros vamos a dar a conocer los aspectos más importantes en lo que respecta a la temporada 2021-2022 del mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA, en donde anoche fue repautado el calendario oficial, recuerden que cada uno de los 30 equipos franquicias tienen que realizar 82 partidos, y que precisamente nosotros estamos en esta semana iniciando la semana número 19 de 26 semanas de competición. y la franquicia que esta noche, voy a dar a conocer, es una franquicia que está jugando un gran baloncesto hasta el punto que con su victoria anoche, nada más y nada menos obtenida, frente al equipo de Atlanta Hawks, 112 por 108 puntos, el equipo de Chicago Bulls, entonces se sitúa solos en la primera posición de la Conferencia del Este, con 39 victorias y 21 derrotas, y que ha ganado 6 partidos de manera consecutiva, de modo que esa es la franquicia, el equipo que esta noche ustedes me van a permitir dar a conocer ante ustedes la franquicia de Chicago Bulls. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, por Auto Care, su auto en manos expertas, y por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Como bien señalé, la NBA anoche un total de 7 partidos, en donde, voy a destacar sorpresa, el equipo de Detroit Pistons venció 106 puntos por 103 puntos al equipo de los Cleveland Cavaliers, y en donde el novato sensación Kate Cunningham anotó 17 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. El partido más esperado, definitivamente, la visita del equipo de Boston Celtics, que en los últimos 11 partidos ha ganado 10 y ha perdido 1, y entonces el equipo de Boston estaba visitando al equipo de Brooklyn Nets. El equipo de Brooklyn Nets anoche no jugó con sus jugadores estelares, y fue vencido aplastantemente 129 puntos por 106 puntos. La gran actuación de Jason Tatum, 30 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias. El partido de Memphis, que también estaba muy bien anunciado frente al equipo de Minnesota, Los Timberwolves y los Timberwolves ganaron 119 puntos por 114 puntos. La gran actuación ofensiva del base armador D'Angelo Russell, 37 puntos y 9 asistencias. Y para aquellos que seguimos la actuación de Carl Anthony Towns en 28 minutos, logró anotar 22 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias. Otro partido importante, el equipo de Phoenix Suns, que estaba visitando nada más y nada menos que a los Thunders. El equipo de los Phoenix Suns vencieron aplastantemente 124 puntos por 104 puntos. Devin Booker, 25 puntos, 12 asistencias. El equipo de los Golden State, los guerreros, de visita ante el equipo de Portland, no tuvieron tampoco ningún problema y vencieron aplastantemente 132 puntos por 95 puntos. En donde Stephen Curry, 18 puntos, 5 rebotes y 14 asistencias. Y el partido, ya también final, porque esos dos partidos fueron realizados, a partir de las 11 de la noche, hora República Dominicana, el equipo de Denver Nuggets venció 128 puntos por 110 puntos al equipo de Sacramento Kings. Una vez más, otro doble doble para el gigante serbio Nikola Jokic, que estuvo casi a punto de conseguir un triple doble, anotando 25 puntos, capturando 12 rebotes y otorgando 9 asistencias. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, con Patria más tranquilo, con Patria más seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, por Auto Care, su auto en manos expertas, y por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, vamos a entrar de lleno entonces en torno a la situación de un equipo que está bastante interesante y caliente, el equipo de Chicago Bulls, que nada más y nada menos que hoy en día ocupa la posición número uno en la conferencia del Este, con 39 victorias y 21 derrotas. En su casa, ellos tienen un récord de 24 victorias y 8 derrotas. Recuerden una de las cosas que señalé, que ellos anoche estaban recibiendo al equipo de Atlanta Hawks, y que vencieron en ese partido de anoche 112 puntos por 108 puntos. Hablar acerca, nada más y nada menos que, de esta franquicia de Chicago Bulls, que fue fundada en el año 1966 y que esta franquicia ha ganado hasta el día de hoy, nada más y nada menos que seis campeonatos, todos en la década de los noventas. 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 y 1998. Obvio, ahí estaba su majestad Michael Jordan. Y hablando acerca de Michael Jordan, él es el líder de todos los tiempos, Total puntos, 29,277 puntos. Total asistencias, 5,012 asistencias. Total rebotes, 5,836 rebotes. Total balones robados, 2,306 balones robados. De modo que recordamos esa década de los noventas con un Phil Jackson, que era el head coach titular en ese momento para la franquicia de Chicago Bulls. Y si nosotros realmente tenemos que darle este año un crédito, yo se lo voy a dar sencillamente a su coach, el head coach Billy Donovan, que es quien ha mantenido a este equipo de Chicago Bulls, no solamente al día de hoy clasificado, entre los primeros seis equipos franquicias. Recuerden que la NBA en este año sencillamente tiene el formato de que clasifican las primeras seis franquicias o equipos. Y luego se va a jugar un play-in entre los equipos franquicias que finalicen en la séptima, octava, novena y décima posición. De modo que ese es el nuevo formato que ya hace un par de años ha implementado el baloncesto de la NBA. Y que recuerden que estamos jugando la temporada 2021-2022 y que estamos celebrando en grande el 75 aniversario de la NBA. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por Auto Care, su auto en manos expertas y por Lumbomar Bar en Lounge. Diferentes ambientes en un solo lugar. Esta franquicia de Chicago Bulls, que como bien señalé, fue fundada en el año 1966. Estamos hablando, señores, de hace 56 años y que actualmente ellos tienen un récord de 39 victorias, 21 derrotas para colocarse al día de hoy en la primera posición de la conferencia del Este. ¿A qué se debe eso? Bueno, el primer factor que es para mí el más importante es que ellos ocupan la séptima posición de 30 franquicias en donde por noche ellos están promediando 113 puntos. Ese es el primer factor. Luego hay otros factores que a mí no me halagan ver estas estadísticas del equipo de Chicago Bulls porque ellos ocupan la posición número 27 de 30 franquicias en donde por noche están promediando 43 rebotes. Número 3, entonces ellos ocupan la posición número 13 de 30 franquicias en donde están promediando 24 asistencias y número 4, entonces ellos le están facilitando o los equipos contrarios le están anotando un promedio de 110 puntos y para ello ocupan la posición número 18 de 30 franquicias. Hasta el momento ellos tienen en este caso un más 3 porque si ellos se están promediando 113 puntos por noche y le están permitiendo a los equipos contrarios anotar 110 hasta el momento ellos están realmente con un más 3. Pero recuerden que este es un equipo que sencillamente yo tengo que darle nada más y nada menos que el principal crédito ofensivo a un jugador que se llama Demar DeRozan hablando de Demar DeRozan recuerden que estamos jugando la semana número 19 de 26 semanas y que total de puntos en la temporada regular 2021-2022 la encabeza contando en este caso la semana número 18 la encabeza total de puntos Demar DeRozan con 1,547 puntos Try Young con 1,475 puntos Giannis Antetokounmpo 1,443 puntos número 4 Jason Tatum 1,439 puntos y número 5 Stephen Carey con 1,393 puntos estos son los jugadores que incluyendo la semana número 18 son los líderes total de puntos en la presente temporada 2021-2022 de el mejor baloncesto el baloncesto de la NBA y que encabeza reitero un jugador que tiene pinta y perfil para ser seleccionado el jugador más valioso de la presente temporada Demar DeRozan vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria con Patria vas tranquilo con Patria vas seguro Seguros Patria por el grupo Cometa a nombre de su producto Baterías Cometa ponle una Cometa ahí es que prende Baterías Cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo Cometa por Auto Care su auto en manos expertas y por Lungomar Bar & Lounge diferentes ambientes en un solo lugar bueno ya que he destacado a Demar DeRozan también debo de destacar sus estadísticas actualmente recuerden que este es un jugador veterano 32 años de edad que nació un día 7 de agosto del año 1989 y que si nosotros destacamos sus estadísticas este es un jugador que fue el pick número 9 en el año 2009 de parte de su primer equipo el equipo de Toronto Raptors en donde pasó sus primeras nueve temporadas posterior a esas nueve primeras temporadas entonces estuvo tres años representando al equipo de San Antonio Spurs y en la presente temporada 2021-2022 está actualmente con el equipo de Chicago Bulls y realmente este ha sido su mejor año porque señores estamos hablando que un Demar DeRozan es que quien ha mantenido a esta franquicia de Chicago Bulls que si bien es cierto tiene algunas figuras importantes pero tampoco es menos cierto de que este jugador sencillamente en 56 partidos de los 60 partidos que ha realizado al día de hoy el equipo de Chicago Bulls es quien ha sido el más copioso y consistente anotador está promediando 28,3 puntos por partido 5,2 rebotes por partidos y 5,1 asistencias por partido recuerden que una de las cosas que yo he señalado a través de nuestro medio de comunicación y hablando acerca de los líderes actualmente Demar DeRozan está en la cuarta posición solamente superado al día de hoy por Joel Envid del equipo de Philadelphia que está promediando 29,6 puntos por partido por el griego Giannis Antetokounmpo del equipo campeón Milwaukee Bucks que está promediando 29,4 puntos por partido por LeBron James el rey del equipo de Los Ángeles Lakers que está promediando 29,1 puntos por partido y entonces en la cuarta posición tenemos que destacar a Demar DeRozan del equipo de Chicago Bulls que está promediando 28,3 puntos por partido vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria con Patria vas tranquilo con Patria vas seguro Seguros Patria por el grupo Cometa a nombre de su producto Baterías Cometa ponle una Cometa ahí es que prende Baterías Cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo Cometa por Auto Care su auto en manos expertas y por Lungomar Bar en Lounge diferentes ambientes en un solo lugar bueno también adicional a Demar DeRozan entiendo que tenemos que darle crédito al plantel es decir los jugadores que forman parte del equipo de Chicago Bulls un Lonzo Ball obvio que es un jugador que realmente que le impregna consistencia y que es un jugador que actualmente está promediando 13 puntos por partido 5,4 rebotes por partido y 5,1 asistencias por partido número dos entonces yo tengo que hablar sencillamente de un jugador que sencillamente tiene ya varias temporadas y que también es un señor anotador Sachs Lavigne que está promediando en 48 partidos al día de hoy 24,5 puntos por partido 4,9 rebotes por partido y 4,4 asistencias por partido y también quiero destacar al centro Nikola Jokic un centro que realmente 6,10 de estatura 260 libras de peso que en 53 partidos está promediando 18,1 puntos por partido 11,7 rebotes por partido y 3,6 asistencias por partido de modo que estos son los tres jugadores más importantes y también tienen otras figuras que ellos han añadido y que han contratado recientemente como el centro Tristan Thompson y otros jugadores que realmente le añaden desde la banca como Derrick Young Jr el mismo novato Javonte Green y también hablar acerca del recién lesionado Alex Caruso de modo que este es un equipo que yo lo veo muy estable tienen vuelvo y le reitero un buen manager que se llama Billy Donovan porque recuerden señores que una de las cosas que yo he señalado la importancia de tres posiciones la posición número uno que es el armador defensa y la posición de centro yo entiendo que este equipo tiene dos jugadores que realmente reúnen las condiciones y número tres el manager entiendo que esta es una franquicia interesante y que realmente nosotros le vamos a dar mucho seguimiento en lo que respecta a la presente campaña 2021-2022 del mejor baloncesto el baloncesto de la NBA vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria vas tranquilo con patria vas seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa por auto care su auto en manos expertas y por lungomar bar en lounge diferentes ambientes en un solo lugar bueno previo a finalizar esta producción especial de parte del equipo de Chicago Bulls que como bien señale ellos han ganado seis partidos de manera consecutiva ese sueño comenzó esa racha de victorias positivas comenzó un día miércoles 9 de febrero cuando vencieron al equipo de Charlotte luego el día viernes 11 de febrero vencieron al equipo de Minnesota luego el sábado 12 de febrero vencieron al equipo de Oklahoma los City Thunders luego el 14 el lunes 14 de febrero vencieron al equipo de San Antonio luego el miércoles 16 de febrero vencieron al equipo de Sacramento Kings y anoche la gran victoria del equipo de Chicago Bulls frente al equipo de Atlanta Hodge con la gran actuación de los 37 puntos que anotó de Mark Rossum los 10 rebotes que tomó el centro Nicola Busevich y realmente este es un equipo que está haciendo un gran trabajo para el día de hoy la NBA entonces presenta un total de 9 partidos en donde yo los voy a invitar a ver la guerra de Los Ángeles Los Ángeles Clippers frente al equipo de Los Ángeles Lakers ese es un partido que va a ser realizado que es el último a las 11 de la noche hora República Dominicana también hay otro partido interesante que es el que va a realizar y que ya se está realizando a partir de las 9 de la noche el equipo de Philadelphia visitando al equipo de Minnesota los Timberwolves en donde Carl Anthony Towns que es el buque insignia de parte del equipo de Minnesota está promediando 24,4 puntos por partido 9,7 rebotes por partido y 4 asistencias por partido mientras que otro jugador que también está llamado a ser seleccionado como el más valioso conjuntamente con Nikola Jokic que son mis dos favoritos esa es mi línea en cuanto en este caso los actuales dos jugadores que tienen más posibilidades Joel Embiid que está promediando 29,6 puntos por partido 11,2 rebotes por partido y 4,5 asistencias por partido de modo que para mí esos son los dos más importantes y obvio también ahora a partir de las 10 de la noche también ya inició el equipo de Dallas Mavericks con Luka Doncic que está promediando 27,5 puntos por partido 9,2 rebotes por partido y 9 asistencias por partido que se enfrenta en la visita frente al equipo de Utah Jazz con un Donovan Mitchell que está promediando 25,7 puntos por partido 4,2 rebotes por partido y 5,2 asistencias por partido bien pues esperamos que la producción deportiva basquetbol correspondiente al día viernes 25 del mes de febrero del año 2022 haya sido de su completo grado y satisfacción vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llegó a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria va tranquilo con patria va seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa por auto care su auto en manos expertas y por lungomar bar en lounge diferentes ambientes en un solo lugar nosotros estuvimos transmitiendo de manera exclusiva a través de caribemix.net les acompañamos durante estos 30 minutos un servidor Iván Mieses en mi condición de productor ejecutivo y los señores Néstor Tatis y Osiris Rodríguez en su condición de encargados de la dirección técnica de nuestra producción deportiva Baskentorio como es nuestra costumbre damos las gracias a Dios todopoderoso por la oportunidad que nos permitió esta noche de hacer uso de la palabra ante ustedes nuestro distinguido y exclusivo auditorio y esperamos que el contenido como cada noche preparado con profesionalidad haya resultado de su completo agrado y aceptación señores nos vemos el próximo lunes si Dios lo permite buen fin de semana muchas bendiciones y que pasen todos ustedes muy buenas noches ahora despedimos formalmente a la producción deportiva Básquetbol con Iván Mieses hasta la próxima amigos deportistas